Buenas con todos, mi nombre es Osnar, les voy a dar una guía rápida para lo que quieren conseguir índices épicos desde level 60. Bueno, primero voy a comenzar con lo que es Facción Alianza. Bueno, como ven, este es el reino de Storwing, que se encuentra acá, es de los humanos, es mayormente el reino principal de la Facción Alianza, que se encuentra acá en la Sala de Campeones. Estos ítems donde están acá, Sala de Campeones, se consiguen a través de puntos de honor. Se preguntarán cómo conseguir puntos de honor para conseguir estos ítems. Por ejemplo, acá muestran unos 15.000 puntos de honor, unos ejemplos acá 9.000. Bueno, como ven acá, están mostrando solamente ítems para los que es de mi clase, que es Paladín. No solamente venden eso, también venden armas variadas desde level 60 a solo puntos de honor. Acá también, no solamente 60, también de level 70. Acá también venden, de esta parte es de level 80, que también para los que les gusta pvpear pueden conseguir ítems, stinkers, ítems variados, incluso de profesiones, que mayormente yo veo que es de puro headless. Bueno, acá también está para los levels variados desde level 10, 30, stinkers muy baratos, tan solo con puntos de honor. Antes, en las antiguas versiones, solamente era a través de chapas y era muy fastidioso conseguir algunas chapas, ya que por la poca gente que había en conexiones, bueno. Bueno, se preguntarán cómo conseguir puntos de honor. Para los que recién están jugando esto, presionamos la letra H. Bueno, acá ya tengo la opción campo de batalla. En algunos se les sale así, como ven acá. Acá están los puntos de honor. Los puntos de honor, como ya les mostré, sirven para varias cosas, en especial para ítems para ustedes. ¿Cómo conseguirlos? Simplemente en la opción campos de batalla. Ahora, inscríbanse en estos puntos que ven acá. Bueno, para los de level 10 siempre comienzan con Warzone, de level 20 en Cuenca y en Valle de Alterac, mayormente no se juega. Bueno, esto es para level 60. Bueno, esta es la facción Alianza. Una vez más les voy a mostrar en qué lugar está. En la parte de aquí, en Castillo Antiguo, o Old Castle, como se dice en inglés. Ahora vamos a lo que es facción Horda. Bueno, en la facción Horda, bueno, no conozco muy bien, pero como saben algunos que ya, bueno, como todos son nuevos. Este es el reino principal de Ogrimmar, de la Horda, de los Orcos. En la sala de... En la sala de leyendas, o Halls of Legends, que sería en inglés. Pueden encontrar... Acá les doy un mostrario donde está la ubicación, para los que no saben. Bueno, al igual que la facción Alianza, también se lleva a cabo por puntos de honor. Bueno. Moverán aquí arriba. No tengo ningún punto de honor, bueno. También pueden conseguir sus puntos de honor, como les dije, a través de VGs o Paths de Crowns. Acá, al igual que ya la Alianza, pueden conseguir ítems, armas, desde el level 60. Bueno, esta es mi clase Rogue, y me está mostrando la ropa que uso. Todo muy idéntico a la facción Alianza que les mostré anteriormente. Tan solo con puntos de honor, simplemente pueden inscribirse, como les dije una vez más, presionando H, Campos de Batalla, ir a la batalla. O, que en inglés sería, Go to Battle. Bueno, espero que les haya ayudado esta mini guía rápida. Bueno, aunque no creo que sea rápida. Pero, y ahí está la muestra, como les puede ayudar a conseguir ítems rápido, desde el level 60. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.